¿Qué es la disminución del número que hemos experimentado en las últimas décadas? Para muchos jesuitas y otras personas vinculadas con la compañía, la disminución del número que hemos experimentado en las últimas décadas se convierte en una fuente de preocupación. ¿Esa disminución del número qué nos dice? Tenemos muchas cosas que examinar a partir de ahí. Entonces, ¿en qué sentido es una señal del Espíritu? ¿En qué sentido hay una consolación detrás de esa disminución que estamos experimentando y ese cambio geográfico o demográfico? ¿Y dónde está la fuente de esperanza para nosotros? Y ciertamente las constituciones de la compañía nos proponen poner eso en clave espiritual. Porque esta compañía de Jesús, dice la última parte de las constituciones, no se ha instituido con medios humanos, no se va a conservar con medios humanos. Por tanto, solamente puede conservarse o aumentarse con la gracia de Dios que debemos nosotros conseguir a través de la oración y nuestra fidelidad a la vocación. Reconociendo desde el comienzo que la conservación y aumento del cuerpo apostólico, de la compañía de Jesús, de lo que somos, de lo que podemos hacer, depende de la familiaridad con Dios de sus miembros. De no bajar el nivel de exigencia durante el tiempo de probación y formación y no dejar que el cuerpo se debilite en ese sentido. Y hemos descubierto que la clave para que ese proceso de acompañamiento sea exitoso es el acompañamiento. ¿Cuál es el instrumento más importante de la promoción vocacional? La oración. La oración. No me cansaré de insistir en esto. Si no oramos por las vocaciones, no tendremos vocaciones. También tendremos que hacer planes. Tenemos que tener un plan, y le he pedido a cada provincia que lo tenga, de promoción vocacional. Tenemos que tener personas dedicadas a promover las vocaciones, por lo menos una persona a tiempo completo, y equipos en los que haya tres vitros, hermanos, laicos, laicas, que ayuden a generar esa visión de una compañía que está al servicio del pueblo de Dios y de la Iglesia en su misión.